Te pedí con mi fuerza al universo Escribí un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé presente Si, cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Y puedo admitir Que aunque fue una locura No dudaba Y si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y veo el amor convertido en ti Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré presente Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Y puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Y si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Y ahora que estás aquí 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 Gracias.